buenos días bueno pues nada hoy es sábado y nada ella acabo de subir a coquito que le he bajado y ahora me voy a ir al Lidl que quiero comprar porque voy a hacer fideuá voy a cocinar en mi cocina y ayer fregué esta sartén grande que es donde yo hago la fideuá estas dos la mediana y la pequeña las fregué y todo y ya luego cuento un poco nada que metió cuatro cosas en los muebles para ir eso pero es que todavía no tengo que limpiarlo bien por dentro quiero ponerle unas cosas para que no me rayen los cajones entonces ahí se ve niebla ahí entonces por eso pero voy metiendo algo y bueno luego os cuento y os explico porque voy a ir al Lidl eso a comprar el pan y a comprar unas cosillas que luego lo enseño y nada y eso y sobre el vídeo de usía si al principio se oye muy bajito porque ella habla aquí en casa y es como que le da vergüenza y por eso habla bajito es al principio luego ya no pero vamos ya que ya se vaya soltando un poco porque igual me pasaba al principio que se vaya soltando un poco y ya verás pero es por eso porque la da vergüenza o sea que nada voy a ir al al lidl y luego nos vemos que voy a hacer fideuá mirar coqui coqui uy madre que hemos venido de la calle o sea que nada luego nos vemos vale pues ya he venido del lidl madre mía y se golpe qué susto bueno no sé bueno un como siempre en el lidl es que son lo peor por eso no me gusta ir mucho porque unas colas y sólo dos cajeros puestos pero la culpa no lo tienen los cajeros ni el jefe de tienda la culpa la tiene los de arriba bueno voy a eso que si no me entra y yo se me ha mirado con mala cara que es que me está grabando ella hola vale he cogido estos helados vale mirad y lo voy a meter congelado porque claro con todo lo que está esperando en la cola pues no lo han congelado a ver ay no se ven nuestras paredes bueno así vale vienen seis los precios se los voy a poner vale vienen seis y he cogido esto que son jalapeños y queso que están muy buenos y tienen ese puntito ahí que te deja picante está muy bueno mirad os lo enseño y así lo meto sin la caja voy a esperar me estás enfocando a mí o a la caja a ti muy bien hija mirad ah estos no son como los que yo cogió no estos no son como bueno estos son largos y los otros son redondos los que tú debes ver pues son redonditos bueno los probamos los probamos porque esto es el jalapeño entero esto debe de picar entonces un montón y encima viene el salsa de chile claro por eso viene mira viene esto verde aquí habla más alto porque no se te ve que viene aquí verde no lo ves aquí claro pero yo pensaba que era un poco bueno los probamos que nunca los hemos probado y encima viene con la salsa bueno para papá que le gusta el picante pues yo también lo quiero probar ya ya esto es porque has hecho no yo he dicho he dicho que jode que tiene que picar un huevo porque al tener todo eso bueno una barra de pan espera en un momento que voy a guardar esto en el congelado vale he cogido estos taquitos de cerdo que voy a echar en la fidegua lo voy a hacer con a veces lo hago con pollo y otras veces con taquitos de cerdo pues lo voy a hacer con esto porque así también dejo un poco para hacer arroz con carne o algún día mortadela de pago que sabéis que esta me gusta me gusta la de Lidl y he cogido un paquete un paquete de fidegua porque no estoy segura si tengo o no entonces se cogió por si acaso una de estas de cebollas que las he tocado y parece que están más o menos bien espero es que me ha dicho una chica siempre dice que coja las dulces y las dulces son las moradas y es que a mí las moradas no me gustan para cocinar y eso no me gustan vale he cogido esto que estaba en oferta os pondré ya el precio mirad veis el precio vale pues yo voy a poner el de el que ya está el que me han cobrado a mí ya ha rebajado bien es marinada y esta alguna vez la he cogido y está está buena para alguna cena o algo y también estaba en oferta las alitas de pollo y he cogido dos pandillas mirad ahí veis el precio 2,94 pero os pondré arriba el precio en el que se queda pues he cogido dos igual para una noche para cenar pues nada voy a organizar esto y ya me voy a poner a hacer la comida y y grabo bueno pues nada ya estoy aquí en casa y mirad estoy preparando a ver que ya he lavado y he troceado los calamares mirad las gambitas las he pelado también dos ajitos y le voy a echar un poquito de cebolla y yo creo que pimiento tenía que haber cogido en el lidl para echarle mejillones pero bueno ya para la próxima vez nunca le he hecho mejillones pero mi madre los hizo una vez y les he hecho mejillones y están buenísimos y bueno voy a partir esto en trocitos vamos a ir preparando vamos a ir a por el aceite vamos a echar vamos a echar vamos a echar vale voy a ponerle las asas así y así mira de este asas se me ha saltado el tornillo pero bueno vale 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 vamos a encenderlo así le vamos a echar los ajos que yo lo parto en dos así cuatro trocitos voy a coger la cebolla y el pimiento vale mirad ya he echado la cebollita y el pimiento vamos a dejar ahí que se sofría un poquito y luego ya echamos esto en la carne vale mirad ya está un poquito porque no quiero que se me quemen los ajos y vamos a echarle esto así movemos así un poco y ahora voy a cortar la carne voy a poner un poquito la campana y voy a cortar la carne para echarla ahí y ahora voy a cortar la carne para echarla ahí estaba ahí así agar ¡Suscríbete al canal! 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 La cúrcuma la he probado Y a mí este no me gusta Entonces por eso He vuelto a colorar Bueno, pues nada Ya vamos a dejarlo ahí Cocer y luego os enseño Qué tal ha salido Vale, mirad, voy a pintar Ya lo he apagado Tengo que limpiar esto, ha salpicado Y mirad Tiene una pinta Pues nada, vamos a comer Bueno, pues nada Vamos a comer como ya la habéis visto Y luego por la tarde Nos vemos Bueno, pues nada, ya son las 8 Me he echado un poquito la siesta Porque estaba muy cansada Muy cansada Y nada Como un poquito he organizado Pero nada, he puesto 4 cosas Porque claro, es que si lo lleno todo Lo limpio, vale Por dentro, lo lleno todo Y luego cuando me hagan Esta parte de aquí Lo tengo que vaciar Porque se llena de polvo O sea, llenarlo Para luego vaciarlo Para luego limpiarlo Entonces he puesto un poco Mirad, aquí Que aquí voy a poner los vasos Pero mirad He puesto las cosas del desayuno Los vasos también Eh, aquí debajo de la vitro Pues mirad Pues mirad, lo he limpiado Esta balda Y he puesto la sartén El aceite El aceite No sé si lo veis Pues mirad Pues mirad, he puesto los platos Los tenedores Los, ¿vale? Porque aquí van a ir Los platos Eh, los tenedores Eso, pero quiero comprar La bandeja esta que venden Para ponerlos Y aquí abajo Y aquí abajo irán las Las paletas Y todo eso Para mover O sea, que más o menos Pero vamos, poco Habéis visto que poco Que hasta que no Haya terminado Mato la obra No voy a limpiar a fondo Ni voy a colocar todo Ni nada Porque Luego otra vez Tener que vaciarlo Para otra vez Volver a limpiarlo No me La vida no No me da para eso Hoy es que hace un calor Es que hoy hace Buenísimo Mirad Buenísimo Tengo aquí el este O sea, que nada Me voy a vestir Voy a bajar un ratito Con Coqui A la calle ¿Verdad, Coqui? Coco ¿Vamos a la calle? ¿Quieres? Pues me voy a vestir Y nos vamos a la calle Mirad ¿A que sí? ¿Eh? Uy Sí Bueno, pues nada Pues me voy a vestir Y me voy a la calle Con él un ratito Bueno, que al final Lucía baja a Coco Voy a subir esto Que ya Creo que se está yendo Un poco el sol Para que entre fresquito ¿Vale? O sea que La verdad es que estoy Súper contenta Con la cocina Uy Que se me está encargado Uy madre Eh Tanta encimera Que tengo Que bueno Luego voy a poner Mi robot de cocina Y eso Pero de todas maneras Es que además Porque yo pensaba Mirad Yo pensaba que aquí Y aquí Me iba a quedar Mucho menos espacio De encimera Y mira Tengo todo de polvo Es que Por más que limpio Lo de Quito un poco el polvo Es imposible Imposible O sea que nada La verdad es que estoy Muy contenta Y quiero eso Organizar las cosas Con las cajitas Con Para que todo Viene organizado Y luego para limpiar Por dentro Es mucho más fácil Porque coges la cajita Y limpias bien ¿Sabes? ¿Sabes o no sabes? O sea que nada La verdad es que estoy Súper contenta Súper 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 Contenta Yo creo que eso Es lo que más La cocina es lo que más Ilusión me Me hacía Porque sabéis que paso Mucho tiempo en la cocina Porque me gusta Me gusta En cocinar Y eso Y Y como tenía todo Entonces Y la verdad Quien no haya visto El vídeo Del house tour Antes de empezar la obra Que lo vea Para que vea La diferencia De la cocina Cómo la tenía A cómo tengo ahora O sea Es que no tiene nada que ver Es que es para flipar El cambio Para flipar O sea que nada Si lo tengo Organizadito El fregado Porque no lo he puesto Todavía no he usado El lavavajillas Porque quiero comprar El producto este Para hacer un lavado Porque como hace Tanto Tiempo Mucho A lo mejor Año Que no se usa Pues me ha dicho Mi padre Que mejor primero Le hago un lavado Y quiero comprar El producto ese Que hay para el lavado Y para lavarlo Para que se limpie Aunque está nuevo Está limpio O sea está nuevo Pero bueno Y quiero comprar La sal También que se le echa El abrillantador Y todo eso Entonces por eso Todavía no Y como Tengo que fregar Poquitas cosas Y con mi fregadero Que me flipa un montón Que me flipa Que me flipa O sea que nada Y esta noche Para cenar Voy a hacer Las pizzas esas Que Vamos Eso tengo yo pensado Pero a ver Esta gente Que quiere Las pizzas esas Que compre Congeladas Pues eso Tengo que buscar El orégano Para echarle Que lo tengo Ahí donde las especies Hay aquí atrás En mi despensa Que a ver si lo encuentro O sea que nada La verdad es que Estoy súper contenta Y nada Yo creo que voy a poner Ya lo de las papeleras Porque ya Como cocino aquí Cosas y eso Pues Pero claro Tengo que limpiar Todo esto Mañana lo haré Mañana lo haré Mañana lo haré Porque mañana Bueno no sé Si lo haré mañana Mañana queremos ir Al Ikea A devolver unas cosas Que nos han sobrado Porque me dijo el chico Que si Hay cosas que no usará Y no lo abro Lo puedo devolver Entonces hay cosas Que no he usado Y que quiero devolver O sea que quiero ir Al Ikea Y nada A ver Y eso es lo que Haré de cenar O sea que nada Voy a mandar unos saluditos Que tengo pendientes Vale Pues quiero saludar A Reina Luna Un besito enorme A Carmen Pérez Un besito enorme Y que te recuperes pronto Y a todas tus compañeras También un besito Enorme Y que os recuperéis Y a Berta Saavedra Un besito Enorme Y nada Creo que ya me voy a despedir Del vídeo de hoy Y nada Hoy he subido el vídeo De Usia De 24 horas Y muchísimas gracias Por los comentarios Y eso Es porque le da vergüenza Y por eso Le habla bajito Cuando está aquí en casa Ya ves tú Que estaba en la habitación Con la puerta cerrada Pero bueno Le da vergüenza Pero que poco a poco Se va a ir soltando Y yo ya se lo dije Y me ha dicho Que sí, que sí O sea que nada Espero que os haya gustado Ya cuando organice Todo Todas esas cosas Luego las voy a grabar O sea que nada Espero que os haya gustado Darla a like Suscribiros Y muchísimas gracias Por estar ahí Siempre Todos los días Y muchísimas gracias A toda la gente Que se está suscribiendo Nueva Y un besito enorme Os quiero Chao 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 ¡Suscríbete!